Música ¿Qué tal a todos, Roger? Música Uñas de dos tripas cuajo Música Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este su amor Ya lo tienes y te haré Nunca fui tu prioridad Y tu centro de atención Tengo que asimilar Que se escribe Ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Música Como puedes Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le dijo a la ciudad ¿Por tu desaparición o puedo asimilar que si es tu relleno estoy dentro de tu corazón? ¿Por tu desaparición o puedo asimilar que si es tu relleno estoy dentro de tu corazón? ¿Por tu desaparición o puedo asimilar que si es tu relleno estoy dentro de tu corazón?